¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está, no puede ni saltar ni agacharse ni nada O sea que es muy simple Ah, sí, sí que podemos abrir puertas Crea que tampoco podía... ¿Cómo? Mmm, mmm La risa no me gusta ¿Voses? ¿Voses el jefe no? Dice ¿Por qué? No tengo ni idea Mi inglés Ya sabéis casi todo el mundo Que es bastante... Ay, con el espacio te heces... Oh my god El espacio es... Es que no me estoy entrando mucho Pero con el espacio es como que... Ah, el espacio es para derribar las puertas De nada Un móvil Un monitor de bebé Vale, espera Ah, aquí no podemos echarnos para atrás No Aquí el espacio no vale O sea que tenemos que volver por donde hemos venido Ya empiezan los sonidos Y es que lo que yo llevo peor de los juegos estos de miedo son... No me dejo hacer nada ¿Quién está ahí? ¿Será más o menos? ¿O quién está algo de eso? No hay nada aquí, ¿no? Vale, nada Vale, el espacio solo servía para aquella puerta Madre mía No, esto es que bajo por ahí, chaval Ay, esto es de donde hemos venido Y a la calle no se puede salir, ¿no? No sé, es que tendré que bajar por ahí Bueno, pues vamos De perdidos al río Tengo un calor Esto de grabar juegos En el ordenador En verano Necesito un aire acondicionado Para no morirme aquí O me muero del susto O me muero del calor que hace Madre mía Esto es como un laberinto Y aquí Vamos a seguir Nosotros seguimos Ah, pero si esto es otra vez para arriba Bueno, igual era otra sala Me estoy pegando una liada Padre El otro monitor de bebé Está aquí Vamos a coger el monitor ¿Por qué no puedo coger el monitor? Es extraño, ¿no? No me deja Pues nada Vámonos Joder, qué mal Qué mal rollo me da la tabú ¿No le mires a los ojos? Algo de eso pone Bueno Ahí es donde estaba la tabú Bueno, vamos para arriba Igual es que No sé Qué mal rollo, ¿no? Igual es que no sé Qué tengo que hacer aquí Y ya os digo Como no sé ni de lo que va el juego Pero no le mires a los ojos Creo que ponía eso Creo que estoy en el mismo sitio Madre mía Creo que me Creo que me he perdido Creo que me he perdido No, no quiero quedarme aquí Vale, vamos a ver Otra sala del ataúd, tío Es que yo creo que me están llevando Ay, madre mía Estoy poniendo todos los nervios Ay, perdón Le he dado el micro y todo Sin querer No sé No, ¿por qué parpadea? ¿Quién ha bloqueado esta puerta? No sé Puto inglés ¿Me pueden traducir los juegos Al español o qué? Dios Menos mal que no hay nadie en casa Que se han salido todos a cenar por ahí Y me han dejado sola Porque Dios Puede estar con la puerta abierta Por lo menos Entra un poco de aire Porque estoy ya Entre los nervios El calor que hace y todo Y es que ya Me ha puesto nerviosa Ya no sé a dónde ir He subido por esas escaleras, ¿no? ¿O por esas? Buah No sé si he subido por estas O por las otras No, 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 no Por favor Mira, solo No puedo verla, tío Por favor, mátame ya Se ha sido súper corto, ¿no? Ha sido cortísimo, cortísimo Pero qué finalidad tiene este juego Lo entiendo Buah Es una chorrada de juegos Es muy, muy corto Yo creo que no llevaré ni cinco minutos O no sé O no llega ni a diez Pero te pega dos Son dos sustillos de nada Pero te pega dos sustos interesantes Por lo menos a mí Nada, espero que os haya gustado este juego Es que cuando me ha susto Luego me entra la risa Soy así de extraña Espero que os haya gustado este juego Indie de terror Black Rose No tiene ninguna historia Que yo sepa No tiene ningún sentido Es que tampoco entendía muy bien las notas Pero bueno Tiene dos sustos Y nada, pues eso Espero que os haya gustado Un besito y hasta la próxima Dios No, 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 no Por favor Mira, lloro No puedo verla, tío